Hola colega, soy Alfredo de Bioanálisis al Día y hoy vamos a ver las recomendaciones para las coloraciones de Romanoski. Aquí tenemos un resumen de lo que serían entonces las coloraciones. Tenemos por un lado la coloración de guinza, muy popular y se ha corroborado aquí en la encuesta que hemos hecho aquí. Es una coloración acuosa y tiene problemas por ser una coloración acuosa. Y del otro lado se ubican todas las otras coloraciones de Romanoski que sí producen ese efecto Romanoski como tal. Tenemos a la coloración de Ray, tenemos a la coloración de Maybrugwald y tenemos a la coloración de Leishman. Existen otras coloraciones, pero aquí lo interesante es que estas coloraciones se pueden unir con la coloración de guinza y sacar un mayor provecho. Aquí yo quisiera destacar que en estas coloraciones todas funcionan básicamente igual. Uno simplemente tiene la lámina, le agrega el colorante, el colorante como está en metanol fija la lámina y después uno le agrega entonces el buffer que activaría esa coloración y se realiza la coloración propiamente dicha. Existen otras coloraciones, la de Jenner y la de Phil. La de Phil no se recomienda para nada en hematología, sí se utiliza en parasitología. La de Jenner nunca la he hecho, lo que he leído es que de todas las coloraciones de Romanoski es la que produce la que da la peorcita, vamos a decirlo así, más fácil. Con estas tres los resultados son satisfactorios, son muy buenos y por supuesto la combinación potencia estos colorantes y dan una alta gama cromática. Sin embargo, por ejemplo, también deben saber que existe una coloración de Romanoski de referencia. El Comité Internacional de Estandardización de Hematología tiene un método de referencia para colorar, para realizar las coloraciones, en la cual se basa en el ASUR-B y en la SINA-Y. Entonces se produce lo que sería un colorante de referencia con una coloración de referencia. Yo nunca lo he hecho, nunca he tenido acceso a ella. Esto obviamente hay que prepararlo porque no te la venden así, esto es para preparar en el laboratorio. Sé que algunos laboratorios la utilizan como un mecanismo de control para entonces vigilar sus coloraciones. Otra de las cosas interesantes y antes de culminar con las coloraciones es que hay mucha variación. Como habíamos dicho al principio, hay mucha variación en los colorantes, en lo que nos ofrecen las casas comerciales. Hay mucha variación de lote a lote en esos colorantes. Entonces hay que tener mucho cuidado cada vez que uno adquiere una coloración y prepara un lote de colorantes o compra un lote de colorantes. Uno debe corroborar que esa coloración esté funcionando bien y tiene los colores que a uno le gustan. Porque en definitiva, al final, es una cuestión de gusto. Y es una cuestión de que tú sepas identificar las células y sepas y debas reportar las células que tiene ese frotis. Que son importantes entonces para el diagnóstico, para el pronóstico o para el seguimiento de algún trastorno que tenga ese paciente. Entonces, en las coloraciones es una cuestión de gusto. Y es una cuestión que hay variaciones que hay que tener en cuenta, que hay que controlar muy bien y que hay que homogenizar para tener resultados consistentes. Y esto fue, parte de nuestro en vivo, perspectivas de las coloraciones Romanoski para el frotis sanguíneo. Y esto fue, parte de nuestro en vivo.